menos 2 a la menos 7 para resolver esto como vemos que la base es negativa nos fijamos en el exponente si es par o impar y vemos que es impar impar significa que desaparece el paréntesis así que solamente va a quedar menos 2 a la menos 7 o sea que el exponente ahora sólo le afecta al 2 acá a esto le vamos a aplicar esta propiedad y dice que primero va el 1 arriba y debajo va lo mismo que estaba por acá pero sin el menos en el exponente o sea esto mismo viene acá sin el menos ahora qué significa lo que está debajo lo que está debajo 2 multiplicado por sí mismo 7 veces o sea 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 y por 2 que eso daría como resultado 128 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 32 x 2 64 y finalmente por 228 respuesta